¡Hola mis científicos! Hoy vengo a hablaros sobre la tormenta de citoquinas. Dentro vídeo. Nuestro sistema inmune actúa como un ejército para luchar contra esos microorganismos y patógenos que pueden comprometer nuestro estado de salud. Dentro del sistema inmune se encuentran las citoquinas, que son unas pequeñas proteínas de vida media-corta, que van a permitir la comunicación entre distintos tipos celulares. Es decir, entre células NK, linfocitos B, linfocitos T y otros. Pero, si las citoquinas son buenas, ¿qué es lo que pasa en la tormenta de citoquinas? Bien, como diría mi madre, todo en exceso es malo. Actualmente, los científicos tienen un montón de debate acerca de cuál es la correcta definición de tormenta de citoquinas. Pero, en esta revisión, dejan claro que una tormenta de citoquinas debe de caracterizarse por una hiperinflamación sistémica, un aumento de las citoquinas en sangre y conllevar a la alteración de diferentes órganos. Entonces, múltiples factores pueden desencadenar esta anomalía, como pueden ser los factores diatrogénicos, consecuencia de alguna terapia recibida, o las causas autoinmunes, o incluso la infección por algún patógeno. ¿No os llena la cabeza ningún ejemplo? Y si os hablo de la COVID-19. Aunque no todos los pacientes desencadenan esta anomalía, sí que los más graves lo hacen. El motivo es que su organismo no es capaz de combatir de forma adecuada al patógeno. En consecuencia, elevan esos niveles de citoquinas. Y si inicialmente estas iban a ser como una especie de bombas utilizadas por nuestro ejército, el sistema inmune, ahora esas bombas se van a volver contra nosotros. Es decir, van a dañar nuestro organismo. Hemos dicho que la tormenta de citoquinas está ligada a ese estado de hiperinflamación. Bueno, entonces, todas las enfermedades que contribuyan a aumentar la inflamación, van a contribuir a tener una mayor probabilidad de desencadenar esta anomalía, por supuesto. Y algunos ejemplos, obesidad, hipertensión y diabetes. Y por lo tanto, también van a desencadenar un peor pronóstico en la COVID-19. Que no me habéis preguntado a qué órgano o sistema va a dañar esta enfermedad. Ah, que a todos os suena. Por supuesto. Sí que produce SDRA o síndrome de dificultad respiratoria adquirida. Pero, ¿existe algún medicamento para tratar esto? En el caso de la COVID-19, se han realizado estudios con desametasona. Que, en el caso de pacientes que tenían un elevado nivel de PCR en sangre, es decir, proteína C reactiva, pero en inglés, produjo buenos resultados con respecto al placebo. Pero, ¿qué es esa PCR? Bueno, pues se trata ni más ni menos que una proteína de fase aguda producida en el transcurso de una infección por el hígado. Esta lo que va a hacer es elevar el nivel de inflamación a nivel sistémico. O sea, sé, requisito de tormenta de citoquinas. La desametasona es un glucocorticoides que lo que va a hacer es reducir precisamente esa inflamación. Sin embargo, existen otros medicamentos, como puede ser el anaquinra, que lo que hace es mimetizar algunas de las moléculas de nuestro organismo que van a contribuir a evitar el desarrollo de esa tormenta de citoquinas. En concreto, a quien va a evitar es al IL-1RA. Es decir, una molécula que es antagonista, es decir, que va a bloquear al receptor de la interleuquina 1, que es así que va a mediar inflamación. Es decir, si se une el anaquinra S al receptor, no hay inflamación. Si se une la interleuquina 1, hay inflamación. La moraleja de todo esto es la dificultad que existe para tratar la tormenta de citoquina, puesto que puede padecerse junto a otras enfermedades. De ahí que haya que buscar un equilibrio entre la activación del sistema inmune por parte de las citoquinas y el control de la infección del patógeno. Bueno amigos, espero que os haya gustado. Si es así, nos vemos en próximos vídeos. ¡Bye!